Me traje pantalones verdes para grabar lo verde. Ahora voy a tener que salir así porque... Y bueno, el día de hoy va a estar bien emocionante. Vamos a empezar las grabaciones del video de mi amigo Oaxaca y estamos llegando aquí a un estudio de... Porque ahora mismo el Oaxaca y yo estamos en competencia, ¿verdad? El papu es el 460. Y yo voy por el 560 o algo así más o menos. Pero son mil. Ya de aquí a un año o dos vamos a... Papi llevo 500 millones. Papi llevo 490 millones. Y el papu lleva 2 billones. El papu lleva 300 millones. No, billones bro, billones. Sí. Porque venimos duro, 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 duro. Ya ninguno de los artistas... Chau, cabrón. Los están revisando aquí, cabrón. Esta señora que... Migo ya llegó Ñeco. Y el seguridad otra vez. Ya vengo. Ey, ey. Seguridad. ¿Qué sale nosotros ahora? Seguridad. Tenemos dos horas aquí, no estabas, men. ¿Qué tal si en esas dos horas nos hacen algo? El tráfico... Me quieren violar ahí adentro, güey. A la verga, güey. A la puerta los arreglamos, güey. Me protegió, hombre. Ey, ¿ya te inyectaste ceroides también, no? Ya, te llame mi chiquete. Ya, cuando... Jajajajaja. Que ese tiene los mismos músculos que tú, también, ¿no? Homás, te vas a inyectarte en las piernitas, güey. Jajajajaja. Este también parece Arnold. ¿Vas a mirar la caricatura? Sí. Está bien vergon acá en el güey. Le pichas las patillas así que... Oye, Johnny Bravo, bro. Johnny Bravo, así que se va, ¿no? Johnny Bravo. No, Johnny Bravo es este, papi. El arón es Johnny Bravo. Con el pelo amarillo y todo, cabrón. Johnny Bravo. Era... El que no sabe quién es Johnny Bravo, búsquenlo. El cabrón hace... Hu, 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 hu. Y tiene como un pelo así amarillo, como este cabrón. Y es bien fuerte también, así. Así como yo. Así como este cabrón. Johnny Bravo, papi. Duro. Me venía protegiendo. Me venía protegiendo. ¿Cómo va? ¿Cómo va tu video? ¿Cómo va tu video? 70 mil en un día. Vamos duro, vamos duro. En un día, bro. Alto Preciso viene fuerte, eh. Ah, el muñeco. Gracias, gracias por todo el apoyo. Sí. Está, está, está... Mira esos tenis de ñeco. ¿Qué opinas de esos tenis? Lo voy a donar, men. Si llega al millón, vamos a hacer una rifa. Ah. Ni Kanye West tiene unos tenis así. Son de oro, cabrón. Ni Kanye West. Son de... Kanye West y Michael Jackson tuvieron un hijo y los tienes en los pies ahora mismo. Ya. Algo, oui. Es tan malo. A tu madre? Será que FiL ? Ja, 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 ja. Gustul a la huepon. Bro... Aca es la teta, me daño. Jajajaj." Te pone nervioso, bro. Jajajaja. Quiero, grado a vos. ¿iguiente Ju? El viejo. Jajajaja. Koley, mec. Tu pones nerviosos, amigos. Te pones nervioso, amigos, cuando ven... Mira, cuando nos ponemos a mirarlo a la cara, se pone nervioso. Miren, amigos, acaba de entrar en seguridad y ya tiene su sesión de fotos y todo. Para que vean, lo tratamos bien. ¡Guancho! ¡Guancho! ¡Guancho Films! Miren, amigos, hasta parece una persona completamente diferente, con tenis diferentes. Ya te soñábamos con los azules o los Jordans. Aquí tengo el cloro para lavar los Jordans. Ya era hora, en dos años tolzándolos diarios ya. ¿Qué es el game? El game para la ropa. Porque esa es la única ropa que voy a usar en una semana. Y aquí tengo... ¡Eh, güey! ¿Cómo es? ¿Foca, güey? El jabotito foca para lavar mis playeritas, morro. Lo que cae el Oaxaca en su cajuela, amigos. Amigos, ¡ah! Pero el Oaxaca sí que parece un artista, güey, míralo. Mira, parece un artista, coño. El Oaxaca Drake. Tenemos aquí la casa. Casi le cierra la cara. Anda letras para todo el año aquí. Anda letras para todo el año. Así que tenemos por ahí, Oaxaca. Se lo pasa escribiendo el Oaxaca. Oaxaca, el Drake, cabeza afeitada. No le agarres porque lo estás masturbando. Se le para, cabrano, se le paga. Son dos cabezas que no se nos para atravesar. Se le para, ahora está peligroso eso que hice. Se le sienta el cuello, cabrano. De momento hace... Y me acupe el cabrano. ¿Cómo le hace el ñeco? ¿Cómo le hace? Así bien. Así bien, pero digamos que él... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asqueroso este meme! ¡Ja, ja, ja! La mente dañada, cabrano, el dañamente. Ya se va veterano, amigos, con la dragonesa porque es mandilón. Es mandilón. No sé qué significa mandilón, pero creo que sí. Oye, andamos, andamos. Después vamos a hacer unas preguntas respondiendo. Hice una pregunta en Twitter que me escribieron preguntas para ustedes. Oye, después vamos a estar respondiéndolas, ¿no? A ver, después contestamos las preguntas para todos esos fanáticos, oíste. A ver si esta vez me acuerdo las contestaciones. Eso es todo, eso es todo. Hay con cuidado, man. Oye, Oaxaca. ¿Por qué ahora sí ya vienes hablando normal? ¿Vienes contento? I know. Yo venía contento siempre, güey. ¿Por qué, güey? Mandilón hasta la muerte, bro. Mira, mira, mira. Concho, hazlo adelante. ¿Qué opinas de esa mujer, Concho? Está bonita. Tiene... Tiene bonita... Like, labios bonitos. Tiene un poquito de gordura acá, pero está bien. Amigos, Concho, le oye un piquete. Ahí está la mujer, amigos. La mujer se... Sabe que la estamos viendo. Es obvio porque ella está allá y yo estoy acá. Ah, qué inteligencia, güey. Mira, mira, se está moviendo el pelo. ¿Y te gusta, Concho? ¿Qué? ¿Qué es, Concho? ¿Te aprovechas nada más porque tu mujer no habla español, bro? ¿Y qué estás hablando? Me drogaron, muchachos, me drogaron. Diría al Tortas, Concho, cheering. ¿Cheering? Cheering. Dice que estoy cheering. O sea, engañando. Engañando. Eso es lo que dice Tortas. No sé el vocabulario de él. Pero mira, el Oaxaca ahora sí risa y risa porque ya fue su esposa, amigos. Pero ahora sí ya viene feliz ir allá. Ahora sí puede hablar de que tiene 12 wives y quién sabe qué. Nadie le va a pegar. Andamos aquí por Hollywood, amigos. Miren las paredes de cristal, amigos. Miren, amigos, estamos en realidad en Naoclan. Miren qué peos aquí. Ya le dije a Juancho que el día que nos peguemos aquí le voy a comprar su casita, Juancho. ¿Es una pinche mansión con alberca? Sí. ¿Me quieren sacar de mi mansión en San Francisco para ponerme acá? No, no sé. Tienes que ser humilde, amigo. Sí, soy humilde en la casa. Te voy a comprar una casa aquí para que seas más humilde, bro. Mejor que me compre una cámara que una casa. ¿Y una cama? No, no cama. Nomás un sleeping bag. Un sleeping bag. No, pues ya tengo uno en la casa. Eso es todo, Juancho. Big Mama's Kitchen. Era, güey, cuando ganemos un Grammy te voy a llevar a cenar, Juancho. Dale, pues ya dijo. A Big Mama's Kitchen. Ya dijo. ¿Qué le puse cuando yo estaba morro? Jamás imaginé tener apoyo hasta el gorro. Simplemente se estira, güey. Dale, verga, porque te duermes, güey. ¿Qué opinas de eso, cojaca? No, men, esos vatos andan bien al tiro, men. Están bien drogados, men. Es que le puse crack en su medido, amigo. No controlan el crack como tú, güey. Mira, me llevando al cien, bien craqueado, güey. Y esos, güey, de acá, haciéndola de Pancho, bien paniqueado, güey. Y andan al cien. Picha margen, güey. Así la, güey. Mira, dos linitas, güey. De coca, güey. Clac, 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 clac. De cristal, güey. Mira, güey. Como, como, como rey, morro. Como rey, a gusto. Y ellos poquito y andan bien locos. No, alguien poquito de motita con coquita, güey. Y andan bien paniqueados a verga. Los guajos se gastan como cien dólares a crack diario, güey. Siempre, siempre. Cada cuatro horas va a su dealer otra vez. Quiere agarrar más. Si le ven las venas, las venas ya están bien. Ya están bien, sí. Necesitan nuevas venas. Amigos, por favor, ustedes recomiendenle algo a Oaxaca para poder dejar ya el crack. Amigos, ¿qué me recomiendan? ¿Qué es peor que el crack? Porque el crack ya no me hacen nada, amigos. Igual, papus, estamos ahorita, ya acabamos de salir del estudio, como pudieron ver. Y, este, vamos a comer algo rápido. Vamos a comer algo por aquí. Nos va a invitar, esta comida nos la va a invitar al Oaxaca el día de hoy. ¿100% real o no? Tengo como 20 dólares. Se alcanza, Simón. Para que vean cómo es el Oaxaca, amigos. Para su crack tiene dólares, miles de dólares ahí. Se gasta 100 dólares diarios en crack. Pero para comida no tiene, así es que, bueno. Vamos a comer. Ahorita viene Ñeco, viene Seguridad, mi hermano. Aquí anda Marvin, aquí anda el crackero. ¿No hay sanguchitos de adoro, güey? No, no, estamos en Dennis. Aquí hay comida, breakfast, todo acá. No hay de dólar, men. Eh, güey, escuché que los pancakes, güey, están como dos por dos dólares, güey. Te invito a dos pancakes, dos pancakes para ti, dos pancakes para todos, güey. Se quedó con las escenas de Seduceme con la guía. Morra, digan la neta, morra, ya estoy a tres pasos, a dos pasos o a un paso de ser así, igual de carita como Maluma, morras. Espérate, aléjamela un poquito más, así como. Las mojas están chorreándose ahorita, güey, con mi sonrisa. Espérate, que se mojen las morras. ¿Para los memes o qué? No, estamos tratando de que las mojas se mojen. Otro dedito adentro, morra. Ya se va, ya se va, la seguridad, amigos. Subterráneo, seguridad. Unas palabras sabias, a ver. Unas palabras sabias. Unas palabras muy, este, ¿cómo se dicen? No coman el dengue, amigo. Muy profundas, subterráneo. ¿Quién es de esteroides? Subterráneo, bro. ¿Subterráneo, por qué? Porque son palabras profundas. No consumas esteroides, men, terminas así como ese vato, men. Oye, amigos, les aconsejo que no vayan a estudiar a Conalep, amigos. Porque terminan con esa educación, con esa inteligencia, amigos. Palabras sabias. Chupa o saca caca, no importa. Ya se va, la seguridad, amigos. Muchas gracias por estar. Espérate, espérate, que se mire, que se mire. Ah, el esteroide, el esteroide, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, brazo, brazo de puro esteroide. Y brazo de puro crack. Ya, güey, alejame la van las vibras, cabrón. Gracias, gracias. ¿Te siento seguro? Amigos, hace rato la seguridad me ayudó a hacer del baño. Muchas gracias. Es buena seguridad. La seguridad es que sí latinaron a la playa. Nos espantó las moscas del rey. El restaurante y nos ayudó a ir al baño a todos. Atinarle. Vale, que malo, bro. Ahí está, bro. A ver, bro. Dale. Cuídate, bro. Chido. El papo es toda la fe. Sigan viendo su video de Ñeco. Sedúceme por el canal de Alto Prestige. Link en la descripción. Vayan a seguirlo viendo. Es pa' mí, ya, bro. Aparezco como el muñeco en YouTube. Muñeco, así es, así es. Si sigan al canal de Alto Prestige también, ya saben. Duro. Nos vemos a la próxima, bro. Sí, sigan la seguridad. Este perro me va a cuidar. Vártalo. Lo va a conectar para que ande bien seguro. Mira esos brazos de esteroides, men. Brazos de esteroides. Y mira la diferencia del brazo lleno de crack. Ah. Morros, esto es puro... Está más amplio mi dedo, bro. Este es puro pusefresco, refresco boing, morros. Puro crack. Y taquis y crack. Enseñan las inyecciones, bro. Miren, amigos, aquí tiene una inyección. Aquí también, amigos. Aquí está la otra. Aquí se me rompió una inyección, amigos. Se miren bien ahí los puntos. Se me rompió una inyección aquí, amigos. Aquí se mete crack, amigos. No, eso es mugre, güey. Eso es mugre. Ahí se van con cuidado, men. Gracias por venir. Ahí estamos. Dale duro. Agárrame la manita, bro. Mira, mira. Juancho llegó a su esposa de Juancho, ven a cuidarlo. Llegó a su esposa de Juancho, amigos. 100% real. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, Juancho, amigos. Sí es su mujer, en serio. Sí es su mujer, en serio, amigos. Free Juancho, amigos. Free Juancho. Libérenlo. Lo tienen atrapado, amigos. Su mujer lo viene a revisar. Que no anden mujeres aquí. Que en verdad venga a grabar. Mírenlo. ¡No me deja entrar, bro! Ya vino su mujer de Juancho, men. A cuidarlo. Dime un latigazo. ¡Qué latigazo! Por eso, amigos, no sean mandilones. Porque, miren. Ey, vaya, esto es mi carnal. Miren, le puedo... Esta mierda es para los asteroides, cabrón. Y para que se le pare la verga también. ¿Eso es lo que tomas? Esta mierda también te hace bonita la cara. Te quita las espinillas. Eso es un nuevo producto. No hagas comercial, bro. No hagas comercial. Es un nuevo producto que voy a calar ahorita. A ver si funciona. A ver si se me para más la verga. Eso es todo, eso es todo. Y para que me caiga el pitito, porque... ¡Jajajajaja! ¡Dame, perro! Dale. ¡Seguridad, 100! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuuh!